Buenos días, es un honor aquí estar con ustedes y arrancar este gran día de inspiración. Yo quiero empezar invitándolos a transportar a Terce Sena y ponerse en la posición de esta niña, que emocionadamente después de jugar regresa a una casa como esta, hecha de materiales precarios, que no la previenen de las inclemencias del tiempo, de la inseguridad social o de las enfermedades que se transmiten en pisos de tierra, donde tienen que cocinar todas sus comidas en ambientes como este, donde el dañino humo no solo cubre todo el ambiente interior, sino el pulmón de toda su familia, donde ustedes o la familia tienen que a veces caminar hasta varias horas cada día para ir a recolectar un poco del recurso más vital, o cuando sí tienen agua cerca, frecuentemente es de fuentes superficiales y contaminadas como esta, lo cual solo empeora el ciclo de enfermedades gastrointestinales, ya que también están forzados a hacer sus necesidades en instalaciones como esta, que no solo son focos de enfermedad familiares y para los vecinos, sino también carecen de dignidad humana. Lamentablemente, escenas como esta son muy comunes no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Más de 3 mil millones de personas a nivel mundial carecen de vivienda digna, entre los cuales están los que viven en viviendas temporales hechas de materiales inseguros, o los que carecen servicio eléctrico o agua potable, o los más de 2 millardos y medio de personas que todavía dependen de biomasa para cocinar, o no tienen ningún servicio de saneamiento. Como pueden ver, los números son astronómicos. En Latinoamérica el número excede 60 millones de personas, y solo en Guatemala este déficit habitacional afecta a casi 8 millones de personas, que es más de la mitad de la población. Todos ellos viven en condiciones perpetuamente inseguras e insalubres, y es de los principales obstáculos para el desarrollo humano sostenible, además de causar gran daño ambiental. Para mí ha sido un proceso de varios años e intentos en llegar a entender un poco más este problema. Les voy a contar un poco de mi historia personal, y cómo llegué a decidir que este es el problema al cual yo quiero dedicar mi vida, ayudar a traer soluciones. Después de varios años de estudiar y trabajar en el extranjero, yo regresé a Guatemala con el gran impulso de querer hacer un proyecto de beneficio social. Y fue así como en el 2009, con mi amigo Juan Fermín Rodríguez, fundamos la empresa Quetzol, que hoy en día se llama Kingo, con el propósito de producir y distribuir sistemas de energía solar económicos a los más marginados. Por el mismo precio que las familias gastaban en un año en Candelas, nosotros podíamos proveer un sistema de energía solar que dura 20 años, les da luz limpia y renovable, y la facilidad de cargar sus celulares y otros aparatos. Desde un principio, Quetzol fue un éxito. Se han vendido miles de sistemas en Guatemala y en el exterior, y a mí me dio la gran experiencia de poder viajar extensamente por Guatemala, visitando cada departamento múltiples veces, y conviviendo con cientos de familias en el seno de su hogar, lo cual fue una gran oportunidad para empezar a entender un poco más de raíz la problemática que afecta a este grupo de personas con quien trabajo. Al pasar de los años, a pesar del éxito de Quetzol y del impacto que tenía para muchos ahora tener luz limpia, me empecé a dar cuenta que había otras variables que impedían que el impacto fuera mayor. Y me empecé a dar cuenta que la energía era sólo una dentro de una red de variables fuertemente interconectadas, como son el agua, la energía, el saneamiento, la comida. Por ejemplo, si la gente no tiene agua, lo que hace es que la hierve, utilizando fuentes de energía sucias, costosas y contaminantes, como son la leña. O si no tienen saneamiento, el agua que tienen se les contamina, se enferman del estómago y la poca comida que tienen ya no los nutre. Entonces, como pueden ver, esta energía, la energía es una de variables fuertemente interdependientes, que también todas están relacionadas a la carencia de infraestructura adecuada en la vivienda. Entonces, me empezó a interesar mucho trabajar una solución holística que atacara todas las variables simultáneamente. Y, bueno, por el éxito comercial de Quetzol, nos permitió recibir inversión externa y vender acciones, cuyas ganancias yo utilicé para empezar un nuevo emprendimiento. A finales del 2012, compré una finca de 17 manzanas en Izabal, con el propósito de construir una comunidad para 30 familias de bajos recursos, donde cada casa proveyera todos los servicios de una manera integral y renovable. Yo también me fui a vivir ahí físicamente, porque quería vivir en carne propia la problemática y quería proyectar la solución de adentro hacia afuera y ser parte del cambio que quería ver. Al principio, pues como era selva rústica y no había nada, me fui a vivir en una carpa, ¿verdad? En lo que chapeaba caminitos del centro de la propiedad hasta el perímetro. Y fue de las semanas más lindas de toda mi vida. Pude convivir íntimamente con la naturaleza. Y aquí pueden ver cómo me alumbraba en la noche con mi panel solar Quetzol. Y la verdad es que fue una experiencia mágica. Después de varias semanas de chapear, llegué ya al camino y empecé a reclutar colaboradores locales para que me ayudaran a construir este sueño. Y al par de meses ya éramos 14 personas trabajando en el sitio, en todo, desde construcción, siembra, cosecha, cocina. Y bueno, aquí como había mucho espacio, sin utilizar todavía, sembramos maíz, frijol, verduras, frutas, para que todos los trabajadores pudieran desayunar y almorzar en el trabajo gratis, ¿verdad? Entre las muchas cosas que hicimos, nosotros reforestamos miles de árboles de madera preciosa, entre ellos caoba, cedro, Santa María, Chico Zapote. Sembramos cientos de árboles frutales, no sólo con el propósito de rejuvenecer el bosque, sino también de darle una fuente de ingresos a la comunidad a mediano y a largo plazo. También aprendimos cómo transformar el bosque local en recursos de valor agregado. Con el maestro de obras y yo, comprábamos herramientas y poco a poco íbamos capacitando a los trabajadores en cómo transformar los árboles en tablas, tablones, madera, y cómo construir una casa desde cero, ¿verdad? En un proceso totalmente orgánico. Después de nueve meses de arduo trabajo, ya habíamos reforestado miles de árboles y habíamos construido un par de pozos artesanales de agua para uso comunitario y casi completado la construcción del sitio administrativo de la comunidad donde viviría yo y otros voluntarios en los que empezábamos a construir el resto de las viviendas. Lamentablemente, esta es la última foto, porque el 17 de junio del 2013 me secuestraron de mi casa y yo, por ejemplo, lo cual fue una experiencia bastante fuerte. Gracias a Dios, todo salió bien, no me lastimaron y pues aquí estoy para contarlo. Pero durante mi captiverio, mis secuestradores sí me dijeron que me habían agarrado porque había ya mucho rumor en el pueblo de un don que alimentaba a sus trabajadores y pagaba buenos salarios. Entonces, alguien que tire el pisto de esa manera tenía que tener mucho. Yo les dije que no, que era un proyecto de desarrollo social y bueno, afortunadamente todo salió bien. Pero se podrán imaginar que fue un periodo fuerte de reevaluación para mí. Mientras estaba captivo, pues pensé muchas cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que estoy peleando una batalla sin fin, que no se puede ganar? Y por tratar de ayudarme estoy disponiendo, hasta poniéndome bien en riesgo. Cuando salga de esto, no voy a tener nada, tengo que empezar de cero nuevamente, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, afortunadamente esas dudas no duraron mucho tiempo. Decidí continuar, que el problema era más grande que yo mismo y que esta era la perfecta oportunidad para poner en práctica los principios que promulgo, incluyendo el perseverar ante los obstáculos. Y que además los principios por los cuales empecé el proyecto persistían, a pesar de mi problema personal. Entonces decidí volverlo a hacer, integrando los aprendizajes de este primer experimento para mejorar la segunda. Decidí vender ese terreno y comprar otro. Solo que en lugar de salir a buscar tierra, salí a buscar personas que apoyaran el proyecto. Entonces imprimía cartas, yo solito fui a tocar puertas en muchas munis. Los alcaldes me decían, qué bonito su proyecto, ¿por qué no se lo viene a presentar a líderes comunitarios? Y yo regresaba una vez al mes a las reuniones mensuales de los comunes, hablar con los líderes indígenas y les comentaba sobre el proyecto donde quería comprar un terreno para construir casas así, sostenibles, que proveyeran de agua limpia a través de la captura de la lluvia y la filtración, que tuvieran estufas eficientes, libres de humo, paneles solares para la electricidad y un sistema completo de saneamiento. Los líderes me decían, están muy bonitas sus casas, pero lamentablemente ya no tenemos terrenos grandes como el que busca por acá, pero ¿por qué no construir esas casas en nuestros lotes? Lo cual a mí me empezó a prender el foco de que tal vez mi visión a largo plazo, que era replicarle a otros, estaba disponible inmediatamente. Y pues a través de escucharlos a ellos, se fue perfeccionando el producto y el modelo. Y después de varias reuniones, pues ya se logró la primera venta, con un joven maestro de Quiché, del área de Sololá, Amilcar Cochoy, quien es una persona muy visionaria y una de las personas que me hace orgulloso de ser guatemalteco. Él ya sabía sobre viviendas ecológicas por internet, me dijo que en Nítida está la casa, pero no has construido ninguna todavía, entonces haceme un descuentro y yo le entro, ¿verdad? Entonces le dijimos, por supuesto, ¿cuánto descuento querés? Y así negociamos y llegamos a hacer un trato. Y fue así como nació Casa, Construcción Autosuficiente S.A. Como ya le íbamos a construir a alguien más en su propiedad y nos iba a pagar, pues hicimos un contrato y fue una transacción comercial. Y fue así como dio origen a esta empresa nueva, que lo que hacemos es diseñar y construir vivienda social sostenible. Entonces, a principios del año pasado, nos pusimos manos a la obra en la construcción de la casa de Amilcar. La cual diseñamos en conjunto con él. Él tuvo injerencia creativa desde configuración de espacios, materiales, acabados, y realmente nos ayudó a entender que es crucial incluir al cliente dentro del proceso creativo. Aquí, como pueden ver, el material constructivo que usamos fue el bambú. El bambú es de los materiales más increíbles que hay. Es extremadamente rígido, muy flexible, además de que lo cual lo hace muy antisísmico, y además de ser muy estético y excelente para el medio ambiente, porque es orgánico, de rápido crecimiento y es carbono positivo, lo cual significa que absorbe más carbono de lo que emite durante su vida, lo cual es excelente para mitigar el cambio climático. Como pueden ver aquí, pues toda la estructura está hecha de bambú, desde las columnas, los muros, los techos, el cemento se usa sólo como cimiento, como piso, y como pueden ver aquí, como repello exterior de la pared. Entonces, por afuera la pared queda repellada y parece, y es un muro macizo, ¿verdad? Y por adentro todavía se pueden beneficiar del ambiente cálido y orgánico del bambú. Aquí también, en Sololá, en un nuevo sitio, utilizamos mano de obra 100% local, nosotros los capacitamos en el uso del bambú, en la integración de las tecnologías apropiadas, y, pues, hemos ido perfeccionando el proceso de capacitar y certificar a mano de obra local en cada nuevo sitio, en estas técnicas de construcción autosuficiente, lo cual, pues, agrega la sostenibilidad a largo plazo, porque son los practicantes locales los que se encargan de manifestar esto. Y ya después de nueve semanas de trabajo, terminamos la casa e inauguramos la primera vivienda social inteligente en Guatemala, el 8 de marzo del año pasado. Realmente fue un evento lindo donde nos acompañaron cientos de personas de la comunidad, de Guatemala, hasta personas de otros países. Y fue un día de mucha felicidad y orgullo para Milcar, para su comunidad, para nosotros también. Aquí está Milcar con su esposa Magalí, sembrando la planta inaugural en su huerto de aguas grises. Y, en los 14 meses, desde que han vivido ahí, han estado felices. Tienen una nueva bebé, se llama Arely. En gran parte han estado también porque no han gastado absolutamente nada en servicios. Tienen agua limpia de la lluvia que se captura del techo y se almacena, ¿verdad?, en una cisterna subterránea. Tienen energía gratis a través del panel solar. Tienen una estufa de leña eficiente que les ahorra tanta leña que ahora ya no compran y solo con los palitos que recuperan de su jardín les alcanza. También tienen un sistema de saneamiento completo con inodoro lavable y tratamiento de aguas negras. Y, pues, como pueden ver, adentro es un ambiente muy agradable, saludable y digno. Entonces, ellos han estado felices también. Aparte de los sistemas, de los servicios básicos, nosotros les proveemos un huerto de agua gris Es muy importante separar las aguas negras de las aguas grises. Estas últimas son los drenajes de los lavamanos, lavatrastos, regadera, que es agua que está utilizada pero no está contaminada. Entonces, esa todavía se puede aprovechar y reciclar para usos productivos. Entonces, nosotros les damos el huerto ya pre-sembrado, lo cual es que empieza a cambiar el chip de que me estoy bañando, estoy lavándome las manos y al mismo tiempo estoy regando mis plantitas, ¿verdad? Esto es un mes después de haberlo sembrado y les quedó muy bien la cosecha. Y bueno, este primer gran éxito, es solo el principio, pero nos permitió demostrar como empresa que sí podemos entregar lo que ofrecemos. Somos la primera empresa a nivel centroamericano en enfocarnos específicamente en vivienda social sostenible. Y diseñamos y construimos viviendas personalizadas, que se adaptan a los gustos de cada cliente y a los recursos y condiciones locales. Todas nuestras viviendas brindan agua limpia, energía limpia y saneamiento, a través de tecnologías apropiadas, lo cual ahorra costos cada mes y preserva la salud. También utilizamos materiales ecológicos como el bambú, el adobe, la piedra, lo cual reduce costos y protege el medio ambiente. Y muy importantemente, también tenemos paridad de precio con la construcción estándar. Como pueden ver en esta tabla de aquí, según la Cámara guatemalteca de la construcción, una vivienda de 50 metros cuadrados, de bloc, hierro, lámina, sin personalización y sin ningún servicio, cuesta 100 mil quetzales. Por ese mismo precio, nosotros podemos construir una casa de bambú, adobe, piedra, con personalización completa y a todos los servicios incluidos. De nuevo, por el mismo precio. Y bueno, viviendas de este tipo ayudan a reducir enfermedades respiratorias, el cual sigue siendo la causa número uno de muerte en Guatemala. Enfermedades gastrointestinales, gastos familiares en energía, salud y agua, días perdidos de trabajo o de escuela por enfermedad, deforestación que tanto afecta a nuestro país, la contaminación de acuíferos y el manto friático y la emisión de CO2. Y bueno, así en todo, con este conjunto, ayudan a mejorar el bienestar humano y a preservar el medio ambiente. Y el impacto que tienen las familias es realmente transformativo, les cambia la vida vivir en una vivienda así. Si logramos nuestra misión a largo plazo de ayudar a que estas técnicas y tecnologías se vuelvan estándar, el impacto a nivel social realmente puede ser trascendental. Desde que inauguramos la Casa Amilcar, hemos continuado desarrollando el producto, haciendo más modelos, investigando más el mercado. Y nos dimos cuenta que muchas familias, pues, naturalmente no pueden accesar a soluciones como esta porque no tienen el capital y no tienen acceso a préstamos bancarios. Como en el caso de nuestros próximos clientes, Mario Ramírez y su mamá, Doña Yoli, quienes son excelentes personas y tenían un lindo terreno y actualmente viven en un cuarto pequeño que alquilan. Y ellos, Mario, tienen muchos planes y simplemente no tenía acceso a un crédito bancario. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una campaña de crowdfunding en internet para recuadar fondos, para permitirles a ellos construir su casa y pagarla en cuotas bajas a largo plazo, que es lo que la mayoría de gente necesita. Entonces, diseñamos una casa accesible para alguien en silla de ruedas, Doña Yoli, utilizando de nuevos recursos locales y el gusto de Mario, ¿verdad? Mario y Doña Yoli, aquí ellos tienen tierra con muy buen barro, entonces utilizamos una mezcla de adobe, bambú, madera, aprovechando el recurso local al máximo, siempre integrando todos los servicios, ¿verdad? Esta foto que ven aquí es de la semana pasada, actualmente está en construcción, esto es después de seis semanas de construcción, y como pueden ver realmente la combinación de materiales es linda, no solo es orgánico, es extremadamente estético, aquí usamos el bambú y el concreto como refuerzo estructural donde es necesario, ¿verdad? Minimizando la cantidad del material y maximizando la cantidad de recursos que obtenemos directamente de la tierra. Entonces, ahí vamos y esperamos en pocas semanas sin ahorrar la segunda vivienda social inteligente en Guatemala, y ha sido una felicidad trabajar con ellos. Estas son unas fotos de algunos proyectos que tenemos actualmente en curso, en proceso de diseño. Esta casa fue diseñada para alguien en Izabal, esta casa fue diseñada para alguien en Xuchitepeque, siempre contemplando el microclima local, ¿verdad? Ventilación, iluminación y todo. Esta casa fue diseñada para alguien aquí en la ciudad de Guatemala, lo cual pues ya no es necesariamente social porque es una vivienda más grande, pero igual integra todos los elementos de sostenibilidad, todos los servicios, está hecha con estructura interna completamente de bambú, y los muros son de tierra apisonada, que se saca del mismo sitio, se estabiliza con un poco de cemento, y la idea es demostrar que se pueden hacer maravillas utilizando materiales naturales, ¿verdad? Y a cualquier escala, aunque nos enfocamos en lo social, es importante demostrar que se puede hacer para cualquier persona. El equipo de casa pues sigue creciendo, se nos unen asociados, colaboradores, voluntarios, cada semana, y afortunadamente recientemente ganamos un premio del Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya seis proyectos a nivel latinoamericano, dándoles capacitación financiera y apoyo técnico. Y poco a poco ahí vamos, seguimos construyendo el sueño de traer acceso a vivienda sostenible a quienes más lo necesitan. Yo los dejo con una foto de Doña Yoli, celebrando en el sitio de su nueva casa, y con el mensaje de que con proyección, paciencia y perseverancia, podemos forjar el futuro que queremos. Gracias. Gracias.